El que pasa es el que hay, se veía que estamos en un nuevo vídeo de Minecraft La segunda parte y estamos con Meiro ¡Guato! ¡Pero es que es un nombre! ¡No! ¡Que pido la cosa! Pero es que Meiro es un nombre simbólico de una persona que salvó un mundo de un juego No te miento ¡Eh! ¡No me maté! ¡No me maté! ¡No te iba a pegar! ¡Aquí mete todas las sombras! Vale Ya está A coger todas las del mundo, ¿sabes? ¿Te basta con un stack? No lo sé Es que yo no estoy haciendo un directo, estoy haciendo un vídeo Vale, ya llevo un stack y 7 alfombras ¡Todas son blancas! ¡Sí! 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 Te busco ¿Cómo te llaman en la Play? Hay barra bajas Luego, ya llevo una Java ¿nyro acabas el arch Det Belgian? O no Keep En 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 Tu Tu ¡Ay! Pensaba que eras un creeper. Yo voy a salir de casa. ¡Pues es mejor! ¡Pues come! ¡Y no te mueras de caída! ¡Y el hambre! ¡Pues mira! Voy a cambiar una. ¡Ajustes! Voy a poner los premisos un momento y luego los quito. Vale. ¡Niam! ¡Ah! Era la única comida que tenía. ¡Ah, no! Tengo carne podrida. Pero no me la voy a comer. No tengo. Es que no hemos salido desde ayer. Voy a cazar. Por favor, Mario, no te mueras de caída. Solo te pido eso. Bueno, me iré a seguir eso. Oye, pero ¿qué es un nombre simbólico? Que salvó un mundo ese nombre. Pero que no quiero matarlo con las armas que se gastan. Para coger madera, picar piedra. Pues mira, va. Con el hacha voy a matar. Mira, me voy a ir a picar. ¡Estoy cazando! Hazlo tú si quieres. No tengo piedra. Yo tengo tres de piedra. Que no sirve a mí para hacer una caca. ¡Ah! ¡Alcachofa tú! Que es más importante cazar que hacer un horno. Aunque con ella se cocine. Hombre, yo tengo hambre y no paro de cazar. No como. ¡Ah! 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 ¡Qué menudo! ¡Ah! ¡Come, come! ¡Ah! ¡Voy a casa! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo, chique! ¡Qué chulo! 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 Luego cuando ya tengamos Unos cuantos materiales Con esos materiales Tenemos que hacernos una casa Cuando tengamos ya un montón de materiales Si Muere vaca Yo he encontrado una mina Vale Cuando me pierda de vista Me acaba de salir un creeper en la cara Y yo tengo que buscar la masión Aunque de momento estoy picando piedra No me hace falta Pero Mayro es un nombre simbólico No es malo llamarte Mayro Bueno Porque salvó un mundo Ah pues coge de árboles Tampoco es tan difícil Vale ya tengo 15 de piedra Ahora 16 Vale con 17 de piedra No creo que me basta Y esta madera la voy a coger Para el horno O por si algo Puedo Mira Algún día viajaremos por el mundo No No usamos el TP Nos ponemos un check Y pones un check point Mi primera vez Ha sido Bueno Esta es La La Yo me he muerto Muy pocas veces Haciendo un survival Perdiendo cosas Una Cuatro veces solo Pero porque estaba jugando solo Si que hay que Que no te explote Va de estar Nuestra nueva casa Esto Donde ha puesto La mesa de grasteo Oido Pues bueno Quita eso Que voy a poner Nueve chuletas Al horno Voy a poner Espera que pongo más Siete Es que yo tengo Cuarenta y ocho De madera No me hace falta Coger más También habrá Alguna madera Que Se vira La La de tonco O rojo Se vira Para Para cocinar Para muchas cosas Me llevo el horno Va Tengo tres chuletas Y un mapa del tesoro Yo en verdad No tengo Ningún mapa del tesoro Es un mapa Te veo Meio Meio Sopra Sopra Ola 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 Mario Ola 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 Me voy Me voy Madre mía Que lento De verdad Vale 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 Pues ya tengo Una maceta A ver Voy a tirar algo Que no me sirva Vale La tierra Y un Y el Y el Y el Núfar Disculpe Disculpe Puedo entrar Por favor Por favor Vale Vale Y donde dejamos La esmeralda Bueno Si ya Aquí Y ahora Es que Tenía Ah bueno Es que Tenía Tenía Una esmeralda Uno Vale Gracias Vale La carne Podría La tiro Pues Vale Si Estúpido Y yo Que se A mi No me llama Estúpido Que te pego Ah Yo tengo Cero Porque me he gastado Uno Y me había Y casi me ha matado Bueno Acabo de gastar Un tote Voy Ahora Ahora De verdad Te matan Estos Bichos ¿Tú sabes Que antes Iban Iban Más rápido Que rapidin Y ahora Son más lentos Que lentirin Y ahora ¿Dónde estoy? Hostia Me cago en la leche Quita Gracias Mario Gracias Gracias Vale Mario Tengo tus cosas Luego te las devuelvo Ya No Necesita ayuda Leche Mario Es mi culpa Quita Quita Vale Me cargo Valencia Eran mis cosas Mario Tú tenías Cuatro diamantes ¿No? Sí Como tenemos Cuatro Los repartimos Todos Y yo Otras dos Vale Todo lo que tenga En el inventario Ya está Ve Te digo lo que era mío El gorro era mía ¿No? El gorro Ok Vale Espera Voy a craftear cosas Pues ya ves Hemos perdido Una cantidad De cosas Vale Vale Me voy a craftear Una espada Y voy Eso lo gastaría Un no Como No ha pasado Antes Bajo No No La boca Cree que Que Si Si que se te Escucha Creo Por Bueno Vale Son Son Tu directo Voy abajo Voy abajo Vale Vale Y no tengo comida Ahora voy lento Grache Tanta Vale Donde estaba Donde estaba el bicho Que decía Aquí Aquí hay Aquí hay El verdugo Jod 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 Au Está dolió Mario Si Mira que tengo en la mano Entra la otra Mira Isaac ¿Qué? No Me la ha dado El Mago Aquí hay Un enderman Aquí hay Un enderman No mire No mire Oh Vale Pero yo también Pero he conseguido Una cosa Una pechera De cuero De malla Una curaza De malla Y un disco De música A ver Qué tamaño Que casi Te doy con la H Yo no voy a parar De matar Hasta que Paren A ver Porque creo Que hay Y este Y este sitio Una escalera Pero que Pero que este laberinto Tío Y que hay Una manzana De oro Una pala De diamante Mario Mario No Mira Mira Mario Rompa la pared Rompa la pared Mario Mario Aquí Mario Mario Mira que tengo Mayar Mayar Lo está Viendo Y también Esto Aunque No nos sirve No Veo Si que estoy Grazado Yo la Zana No la quiero Voy a salir Bueno ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a ir arriba Y voy a guardar La manzana Vale Vale No me roben Las manzanas No me roben Las manzanas Vale Por favor No te voy a robar Pero mira También tengo Cosas de decoración Oh 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 Espera Te relaja Mario 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 Y Y me lo Y me Me acaba de robar Una cosa Bro Me ha salido Que ha cogido Algo Y mi flor Aquí sí La sosa La tenías tú Mía 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 Para 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 Mía Y Mía 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 Es verdad, me voy a coger Bueno, me voy de casa ¿Por qué quiero? Vale, solo me voy a poner el checkpoint No, mira, por si acaso Voy a dejar todas mis cosas Y solo me voy a llevar un espado Bueno A mí solo me voy a llevar la carne La carne, las chuletas Las dos chuletas y las dos pollas crudas Primero las voy a cocinar Primero las voy a cocinar Vale Voy a poner el checkpoint Voy a poner el checkpoint Barra checkpoint Y después de poner el checkpoint en verdad ya no se como se pone voy a coger el mapa ¿Dónde está el mapa? Ah, sí, sí, vale, me quedo el tul ¿Cómo estás tan lejos, Mario? Mario, ¿cómo te mueres? Mario, ¿cómo te mueres? Mario Vale, Mario, Mario, Mario Mira, me lo voy a poner aquí Vale, vale, me lo voy a poner aquí Vale, vale, me lo voy a poner aquí